Y déjame ir, pues es la primera oportunidad que tengo de tener roces No, pues Jaimito, entiendes, te van a humillarte, te van a burlarse de ti Vamos a otra cosa, vamos a jugar bolo, vamos a ver, no sé No, no, si yo quiero ir al cumpleaños, pero mami no, que dije que no yo Claro, si yo empezaba a poner a llorar, ya pues Y la mamá como que le entra ya, y dice, bueno ya, está bien Jaimito Haz lo que te diste, tu conciencia y tu corazón Si querés, anda, pero yo te lo advierto Que te van a reír de ti, te van a reír de ti, te van a reír de mi huevo Y yo no quiero escuchar después, ya te vaya a volver aquí llorando Ah, mami no se preocupe, dice, ah, me gusta el huevo Pum, parque Pasa adelante al kiosco a la esquina, compra una galleta doblea Y un sapito, lo envuelve en papel de regalo Era su platita, pero lo único que tenía Era humilde, pero tenía, era terrible de humilde, pero tenía buen corazón Y lo envuelve en papel de regalo, gracias señora Mirellita Llega a la fiesta, la mamá igual se quedó preocupada mirando por la ventana Este Jaimito siempre fue llevado a su idea Lo van a agarrar, este burro va a llegar llorando para acá Ay, dos horas y no llega Chucha, tres horas y no llega Venga, ¿qué habrá pasado? No quiero vestar lo peor, no quiero vestar lo peor Cuatro, cinco horas no llegaba A las seis horas Viene Jaimito Poblete Llorando Pero con los ojos, así, ya está, un sangre huevo Y la mamá Jaimito, te dije, te dije Si el mundo no es tan ideal como tú pensás Y Jaimito, fuiste para allá, te agarraron para el huesto ¿Estás seguro de eso? Y la mamá Y la mamá, así como lloraba Y le decía, no, pero Jaimito, ¿por qué hiciste tal de ir para allá? Te agarraron para el hueveo Y Jaimito, mami, no vas a andar Y tú eres la mamá Y sonaba con eco Mamá, mamá, mamá No sé, pero la cosa es que Y le dice Le dice Te dije que no fuere, te iban a agarrarte para el esteo Te dije, te lo advertís No, mami, si no me agarraron para el esteo ¿Y por qué estás llorando, sos? Puta, porque reventaron la piñata Y me cayó un Playstation 3 en la cabeza, morrón ¡Mami!